Saludos y os doy la bienvenida una vez más al canal de Marco Sanzi y la Fauna Ibérica de España. Hoy me encuentro en el Parque Natural, el Monte de los Cerros, a unos metros donde está pasando el río Henares. Si me aparto vais a poder ver ahí cómo van bajando las aguas. Hoy es un día soleado, estamos a 27 de febrero y ya dentro poco estamos ahí ya con la primavera, dando paso. Quiero aprovechar este tiempo para presentaros un vídeo sobre el ganso del Nilo o ganso egipcio. Su nombre del griego es Alopoche, que quiere decir zorro ganso. Y era un ave sagrada en el tiempo de los egipcios, en su cultura. Os he subido ya varios vídeos que he grabado en Galicia, en Pontevedra, donde soy. Uno en el río Gafes con crías y otro en la Junquera o Junqueira. Es una marisma que tenemos allí a un kilómetro de la ciudad. Hace poco los he visto en el río Henares, una pareja, y les he estado filmando y haciendo fotos. Entonces os lo quiero presentar el ganso del Nilo en Alcalá de Henares. Es un ave invasora. Aquí en España de momento no hay mucha. El primer avistamiento de esta ave, del ganso del Nilo, fue en 1968. Aquí en Madrid, así las primeras observaciones que se hacen, es en el 2012, entre el Puente de los Franceses y el Puente de Andalucía. Después ahí se constata que empiezan a criar en el 2013. Y en Madrid-Río, ahí ya, pues a partir del 2016. Es un ave que ahora mismo escasea, no hay muchos ejemplares, pero que está reproduciéndose y cada vez son más. No es lo mismo que, por ejemplo, las que se han contabilizado en Holanda, Dinamarca, Reino Unido, Francia, Bélgica, que es una población de unos 100.000 ejemplares. Es un ave que proviene de África, de la zona subsahariana, de la cuenca del Nilo, y podemos decir que en su especie es la única que no se ha extinguido. Es un ave anseriforme, o sea, que tiene forma de oca, y que pertenece a la familia de los anátidos, que es la de los patos y de los cisnes. O sea, que es más grande que los patos. Y aquí, pues, en el río donde estamos, en Ares, donde las podamos ver, compiten con el pato silvestre o ane de real, con la focha común, con la gallineta. Normalmente, como son pocas, no son una amenaza, ¿no? Porque se alimentan prácticamente de lo mismo. Son herbívoras y van introduciendo el pico en el agua y de ahí sustraen vegetación, algas. A continuación, os dejo con el vídeo y espero que disfrutéis mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!